Juega Raikoi Hombre, entonces vamos a jugar Rage Quit Ya que lo están Bueno, vamos a jugarlo entonces Lo he visto, más no lo he jugado Uy, ¿qué pasó? Yo Marica, no entiendo nada Ah, tocaba saltar, tocaba saltar Y ahí piro dándole Tracks a la tablet, ¿no? Ah, ya entendí Entonces vuelvo y empiezo Ya, me toca estar muy atento Ya, ya, ya Me toca estar atento porque si no, no sé ¿Qué está pasando? No, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto, marica? Qué bueno, rea Está re loco, parce Contexto Este nivel Según lo que me dijeron, ¿no? Tiene dos cosas, ¿no? Uno Según lo que me dijeron Uy, ya Esperen, esperen Me quedo callado, suave Breve Ey, parce Qué locura Está muy bonito Vean eso Dios mío Ya, ya Según lo que me dieron Este nivel Está participando En un concurso, parce De un youtuber Que se llama Guau Entonces el man Hace un concurso Y creo que es como Con plata, parce O sea, como en plan Mil dólares están O sea, como que El man da unas recompensas Una gonorrea, bro Entonces, pues por eso Le están metiendo muy duro Shhh, parce No, yo no entiendo de esto O sea, ya Ya entendí más o menos Qué locura Qué locura, parce Ya entiendo, ya entiendo No, esto está muy loco, parce Estoy procesando Estoy procesando Lo que está pasando acá Estoy procesando Lo que está pasando acá Muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo creerlo Ah, ya no No, sí lo pasamos Marica Pensé que me hubiera Matado ahí Uf, no Para Alta Araganería A este nivel Alta Araganería ¿Qué han dicho En comentarios? Rompió la cuarta Pared No, la rompió No, una grosería Güey Una grosería A este nivel Increíble Mire, vamos a ver Qué más hay por acá Caraspace Ahora vamos jugando Este no lo he jugado Tampoco Es la primera vez Y es rey legendario Parece que hace mucho No jugaba La real Jugaba Hace Hice stream En YouTube Hace como No sé Dos semanas Por ahí Una semana Está re bonito Oh, está muy bonito Claro, ¿no? Y es que esta semana De la nada Sacaron resto de niveles ¿No? Pues yo vi por ahí O sea, me contaban O yo veía Así como en YouTube Por ejemplo El que jugamos ahorita ¿No? El de la tablet El del man rompiendo La tablet Oh, qué gonorrea De nivel Y como que todos Salieron esta semana ¿No? Sí, lo tengo comprado Lo compré A cuatro lucas Parse Lo cogí en una promoción Que ahorita Como que le subieron ¿No? El geode Breve Breve Yo uso el geode Tengo que probar Los mods Ah, este fue otro Que salió, ¿no? También lo vi Vi el video Por ahí No, es que esta Esta semana Marica Salieron niveles Re ásperos Sí, marica Re barato Y en esa época Uno Pues como que Pues marica Uno era un pelado No sé Si les pasaba Pero los papás Eran como No, eso de comprar Por internet Eso es una estafa Y yo Que no Que tal Es que no sé qué Entonces me Me ahorré Lo de unas once Salgo en America Cada si me ahorré Y fui Los pagué Por defecto Porque me van a pagar Por defecto ¿Cuánto es en pesos Mexicanos? Dame la bendición Buena Bendecido Averso Bendecido Para tu Domingo Papi Ya como que Que es esto Marica Vean Que putas Que putas Ese título Parce Que paso Con esto Bueno No sé Bendecido 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 Bendecido